Ocupamos ahora con Raúl de la Torre de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de desestimar un reclamo de dos fondos buitres contra la Argentina, Raúl. Exactamente, Roberto, y lo celebró el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y como para no celebrarlo, ganarle una batalla judicial a un fondo buitre no es nada sencillo, y en este caso fue la Corte Suprema de Estados Unidos quien determinó que los fondos del Banco Central depositados en la Reserva Federal no son embargables. Cuidado, no es que Estados Unidos haya hecho un gesto amistoso hacia Argentina, sino que también está cuidando sus propios intereses. Si los fondos que están depositados en la Reserva Federal fueran embargables, poco interés tendrían los países en depositar sus fondos públicos justamente en la Reserva Federal. Esto es lo que en forma indirecta benefició a Argentina, porque esto ahora sí genera un precedente con respecto a los depósitos de cualquier Banco Central en cualquier parte del mundo. Segundo, recordemos que el argumento de estos fondos buitresia, el Banco Central actúa como un brazo del Tesoro Nacional. Si el Tesoro Nacional es el que emite la deuda y no le paga, bueno, le embargo al Banco Central, que es lo mismo, es lo que se llama la teoría del alter ego. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no corre esta teoría, lo del Banco Central es inembargable, no corresponde, son otro tipo de fondos soberanos, y marcha atrás con lo que había sido la resolución de Tomás Gris en el año 2005 a favor de los fondos buitres. Una batalla ganada en el aspecto judicial.